Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio mítico de Wembley, el Crystal Palace, frente al Manchester United, por la final de la English FA Cup. Partido, en esta copa, creo que es el torneo más histórico del mundo, más tradicional de Inglaterra desde ya, así que muy interesante. Finalmente, se enfrenta un clan, un equipo también clásico, mítico, como es el Manchester United, frente a un equipo como el Crystal Palace, que es un equipo que mal está ahí. Bueno, vamos a ver los últimos partidos de cada escuadra. El Crystal Palace viene de perder por goleada 4-0 frente al Southampton, de visita. De local, le ganaba 2-1 al Stoke City, a mi equipo, al Potter. 1-0, perdía con un Newcastle, de visita. 2-1, le ganaba al Watford de local y perdía al Watford por el FA Cup. Perdía 2-0 frente al Manchester United, el equipo que se enfrenta hoy, por 2-0 en Old Trafford. El Manchester viene a ganarle 3-1 al Bournemouth. 3-2, perdía con el West Ham. 1-0, ganaba Northwood City, de visita. Empataba a un gol con el Leicester y le ganaba 2-1 al Everton, de visita, por el FA Cup, en abril de 2016. Partidos entre sí, salvo un empate 0-0 en octubre del 2015, entre el 2016 y el 2014. Todos triunfos del United, 2-0, 2-1, 1-0 y 2-0. Mucha diferencia le lleva con respecto a los palmarés de cada equipo. Y bueno, es una final y un equipo grande, ¿no? Muy difícil para el equipo Crystal, porque se va a construir un grande, a pesar de que Esteban Gale y todo, siempre es un grande, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir un poquito a las formaciones. Por el lado del Crystal, va a ir con... Un equipo muy ofensivo para quedarse con la Copa, ¿no? Así que, vemos con respecto a los pronósticos y predicciones, triunfo bastante cómodo del Manchester United. Entre 2-1 y 3-1, me inclinaría por el 3-1. Creemos que, a pesar de que está jugando un poquito atrás, ¿no? Rooney va a marcar, ¿eh? Lo están haciendo jugar un poco atrás ahora a Rooney. Así que, pero igual creo que en este partido se va a hacer presente en el marcador para hacer ganar a ese equipo. Con respecto a los porcentajes, siempre en los 90, ¿no? Hablamos de los 90, después que pasa el campeón para mí es el Manchester United. Pero bueno, dentro de los 90, 60% para el triunfo del Manchester United. 25% para el empate, que después se verá como lo siguiente. Y un 15% para el equipo Crystal Palace, que es un equipo bastante flojo de la Premier. El Manchester United tiene problemas entre los jugadores y el técnico, pero es un muy buen equipo. Así que, creemos que igual, a pesar de eso, es una final y la van a ganar. Así que, bueno, nada más, comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación. Y bueno, seguramente también el Parlay del día de hoy va a estar dentro de un rato. Así que, bueno, búsquenlo ahí. Nada más, un gran abrazo de gol para todos. Gracias. Gracias.